Buenas tardes, ¿cómo está todo Tecama? Es un gusto, un placer estar, como ya lo dijo la porra, esto no es un equipo, somos una familia y hoy tenemos un objetivo. Hoy venimos en familia con los candidatos de la región nacional por recuperar Tecama. Ahora, necesitamos recuperar Tecama y lo vamos a hacer, ¿sí o no? También vamos con todo el apoyo por el Distrito 33, por nuestro compañero Pepe y además nos vamos a llevar el carro completo. Tecama, Distrito 33 y obviamente continuamos con el trabajo de nuestro presidente diputado, Distrito 28. La verdad es que quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo que se da por estar hoy aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante contar con todos y cada uno de ustedes. Sabemos que ustedes son la base principal de este movimiento. Sabemos que ustedes son el alma, lo que mueve, el motor de este movimiento. Sin ustedes no podríamos avanzar. Y hoy venimos delante de ustedes para pedirles con esta humildad que le caracteriza la acción nacional que nos acompañe con valor, con esfuerzo, con esta malentía sin temor alguno. Créanos, la gente está cansada. Hoy ya recuperamos Tecama. Hoy Acción Nacional repunta no solamente a nivel municipal ni estatal, a nivel nacional. Josefina Vázquez Mota les envía un cordial saludo. Pronto la tendremos por acá. Pronto ella estará por acá con nosotros. Reconoce el trabajo, la labor incansable de todos y cada uno de ustedes. Y por eso estamos luchando juntos los compañeros para que ella esté próximamente en este distrito y ojalá Dios lo permita poder estar aquí en Tecama. Ustedes se lo merecen. El trabajo que hacen todos los días de tocar fuerza, de salir, de platicar con la gente, vale la pena. Va a valer la pena porque el próximo primero de julio ustedes tendrán esa satisfacción.